¿Cómo la están pasando? ¡Acompáñame! Al fin, en una tarde gris Te vengo a ver después de tantos años Perdida en ese encuerdo Y fue una casualidad Volvernos a encontrar por esas calles Perdida de aquel tiempo ¡Ay, la lluvia de la tarde! Perdida en el silencio Nos encontró a los dos llorando Y quise ver tus ojos Creerlo que en tu alma Llegaron al pasar los años ¡Ay, no pude hacer más nada! Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber olvido ¡Ay, por qué tanta distancia! En donde no hay distancia Si te puedo tener conmigo No pudiera encontrarte No lo pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste ¡Ay, la lluvia de la tarde! 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 Es el feliz Porque en el amor No se puede Y a veces se gana Pero también se pierde ¡Gracias! Tu amor en ese tiempo fue luz del atardecer Flor de mi vida y no podré olvidarlo Ya sé que aunque te supe amar Me cago por buscar otros amores Y te dejé llorando Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma te gustaba Pero en mis pensamientos Que están esos recuerdos Viene de lo que tan contaba Ay, no pudo hacer más nada Su vida no es la misma Porque tuvo que haber olvidado Porque hay tanta distancia En donde no hay distancia Si te puedo tener Contigo Hoy me duele contar esta historia Con tu amor ha llegado a tu vida Solo puedo decirte hasta luego Y alejarme con tu despedida Solo puedo decirte hasta luego Y alejarme con tu despedida Dios mío Dios mío Solo tú sabes, señor Solo tú sabes ¡Eres! Y siempre con tu despedida ¡ON tu despedida! ¡ON tu despedida! ¡Eres un despedida! Gracias por ver el video.